Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores. ¿Te subiste a la palma? Sí, claro. ¿Todo un profesor? No, fue sufrimiento. No, es parte de... No, al contrario, a mí me gusta, yo cuando no sé algo lo aprendo de volar y me gusta... Digo, tampoco soy pendejo, conozco mis límites, ¿verdad? No, ve, ya no... No, sí, sí, sí. Ahora le vas contra ese tiburón, sí, cómo no, güey. Este, no, yo sé para dónde, cuáles son mis limitaciones y aún cuando hay un riesgo para subir la palmera, el hecho de que los jardineros se prescinden antes de subir, lo aprendimos de ellos precisamente, porque cuando ellos nos enseñaron todo ese rollo, cada vez que suben se juegan la vida, ¿no? Y cuando estás arriba no se nota, pero cuando estás arriba el viento se mueve muy interesantemente y además, o sea, no solo es subirse, sino accionar y hacer y mover y demás, entonces tiene su complicación. Pero eso fue lo de menos, ¿no? Yo creo que lo más interesante de lo que el reto significaba era precisamente todo el aspecto emocional por el que atraviesa el personaje, toda esta conexión tan importante que tiene con su hijo y el rango tan grande de emociones por el que atraviesan los dos, ¿no? Eso era realmente el reto. Tienes que meter la mano, las Chivas presentes. Fíjate que hay un montón de gente que cree que yo puse eso ahí. Si te gusta el soccer. Yo le voy a las Chivas, pero decidimos que fuera Chivas USA porque en primer lugar es un equipo que está basado en Los Ángeles, ¿no? Entonces claro que es una coincidencia que yo le voy a Chivas, pero si tú te das cuenta el personaje ni siquiera habla de foot ni nada, pero este, no, fue una afortunada coincidencia. Totalmente. La gente de bien, la gente de bien le tiene que ir a Chivas, gracias. Chivas, sin duda. I'm going to make something out of this business. It's for you. That's fine. No, my home. Good for us. What happened? They stole it. Did Jack the truck? I have to find him. Yeah, I'm coming with you. Luis, this is my problem. This is our problem. Hola amigos de cine latino, yo soy Demian Bichir, no se pierdan una vida mejor.